Grupo Cero Televisión Muy buenas Somos muchas, ¿no? Bueno, cada día más Porque aquí nos ven ustedes Nosotras hacemos ese trabajo duro Pero vosotros estáis cada día más Leyendo poesía más poesía Este es el número 211 Pero ya hay muchos más suscriptores Y personas que nos dejan sus comentarios Y que utilizan nuestra revista Para citar autores en otros espacios En otros trabajos Y también es una revista fabulosa Para todos los profesores de literatura Para que puedan referir a sus alumnos Y puedan conocer poetas Así que cada día somos más, sí, Clemos Bueno, muy bien Una revista de referencia Qué alegría Pues hoy me ha tocado a mí Así que os voy a llevar de viaje Os voy a llevar a Australia La autora que traigo es Kathleen Yamari Ruska O Kat Walker Y bueno, más adelante Toma un nombre aborigen Que es Odjiro Nucal Fue una escritora Activista por los derechos de los negros Poeta, ecologista, educadora Y también eso Conocida sobre todo al final de su etapa Que tiene una anécdota Que ya la contaré Conocida con ese nombre aborigen Durante décadas Ha estado considerada Una de las voces más significativas De la literatura australiana Del siglo XX Y es una de las fundadoras De la escritura aborigen Ella nació el 3 de noviembre de 1920 En Minjeribad Al sureste de Queen Isla En Australia Que es una zona aborigen De más de 25.000 años De historia Muchos de ellos Fueron expulsados de sus tierras Cuando el gobierno británico Fundó una colonia penal En 1824 En aquella época Bueno, es importante señalar Que en muchas zonas del país Pues fusilaban a los aborígenes El fallecimiento de esta autora Es en 1993 Si nos remontamos un poco A la época de su nacimiento Su madre fue Lucy Masculo Que fue una de las personas Consideradas de la generación robada Y eso quiere decir Bueno, que Que ella En esa generación Pues bueno Educaban a las jóvenes Para servir en las casas De los blancos ¿No? Ella nació en el centro de Queen Isla La madre Y es hija de una mujer Aborigen del interior Y un inmigrante escocés A ella no le enseñaron A leer ni a escribir Y bueno Y utilizaban las misiones Eso para Enseñarlas a cocinar A planchar Y para llevar La vida doméstica De las casas de los blancos A los 14 años ¿No? Se fue a trabajar El padre de Kathleen Fue Ted Ruska Que era capataz De una cuadrilla De trabajadores aborígenes Empleados por el gobierno De Queen Isla Y descendiente De la tribu Nounucal Que es donde Ella toma ese nombre ¿No? Y dice Que le daban Raciones de comida Por su trabajo Para mantener A su familia Y una cantidad Muy pequeña De dinero De activos Las familias Pues utilizaron Las habilidades Tradicionales Como cazadores Y recolectores Del pueblo Nounucal Para poder Complementar Su alimentación ¿No? Porque el padre Le transmitió Pues esa Esa herencia Del pueblo De recolectar Y cazar Para alimentarse ¿No? Y ahí gracias a eso También pudieron Complementar Su alimentación Este matrimonio Tuvo seis hermanos Más Aparte de De Kathleen Y bueno Dice que no fueron Separados de los padres Como Solía ocurrir En la época Que eran colocados En misiones Dirigidas por la iglesia Y dice que la madre De Kat Lucy Ella quería Que aprendieran A leer Y a escribir Y su padre Ella comenta Una frase Que le dice Que Le dice esta frase Le dice El hecho de que Seas aborigen No significa Que tengas que ser Tan buena Como la mayoría De los niños blancos Tienes que ser mejor Entonces ella Fue a la escuela Estatal de Dunwich Y cuenta Como ella era zurda Y dice que los maestros La castigaban Por no usar la mano derecha Para escribir Y bueno Se tuvo que salir Del colegio Y ponerse a trabajar Porque dice Que su hermana Necesitaba de cuidados De enfermería Y la familia Necesitaba dinero Entonces se tuvo Que poner a trabajar Muy pequeñita Dice que durante Ya hubo un cambio Ahí también En esa situación Familiar Porque dice Que en la segunda Guerra mundial Después de que Fueran capturados Dos de sus hermanos Por los japoneses En la caída De Singapur En febrero de 1942 Cass se alistó Al servicio Del ejército De mujeres De Australia El 28 de julio Y dijo Me uní A Aguas Que es el servicio De ejército De mujeres Dice Principalmente Porque no aceptaba El fascismo Como una forma De vida También fue Una buena oportunidad Para que un aborigen Continuara su educación De hecho Solo había Dos lugares Donde un aborigen Podía recibir educación En la cárcel O en el ejército Y yo no A mí no me apetecía Ir a la cárcel Entonces Gracias a eso Ya empecé a estudiar Dice que después De Una formación Inicial Que tuvo Como comunicadora Asumió Funciones administrativas Y bueno Fue ascendida A cabo de lanza En abril de 1943 Dice que conoció Allí a muchos soldados Estadounidenses De color Y también a australianos Europeos Y dice que Esos contactos Le ayudaron A sentar Las bases De su defensa Posterior De los derechos Aborígenes En los años 40 Ya se unió Al partido comunista De Australia Y dice que Claro que se unió Porque oponía A la política De Australia Blanca Era su máximo Opositor En junio Ella se transfirió A la oficina De cuentas Del distrito Donde permaneció Hasta que fuera De baja El 19 de enero De 1944 Dice que Ahí disfrutó De la competencia Por equipos Y fundó Un equipo femenino De debates Y más tarde Pues representaría Dos veces A Queen Island En 1943 Se casó Con Bruce Walker Que toma Ahí el apellido También como autora Durante una época Y dice que era un amigo De la infancia Y descendiente De clanes aborígenes De la región De Ríos Logan Y Albert De Queen Island Dice que era un soldador Eléctrico Y tuvieron un hijo Llamado Dennis El matrimonio El matrimonio Finalmente Se disolvió Tras los problemas De Bruce Walker Con el alcohol Ahora nos dice Y ahora vamos a leer Una primera tanda De poemas Dice que Un curso de estenografía La llevó A un trabajo De oficina Que tuvo que volver Pero se tuvo que volver Tuvo que volver A los horarios Más flexibles De Bueno De su Del Del trabajo doméstico En casas De otras personas Porque dice que Con la situación De la separación Pues tuvo que volver A ese tipo de trabajo Y entonces allí Se convirtió En empleada hogar De la familia De Sir Ralph Y Lady Cilento Que van a ser importantes Ambos eran médicos Y es interesante Porque la doctora Phyllis Cilento Que la busqué también En internet Y es una persona Es una médico Que tenía un programa De radio Y escribía artículos Periodísticos Con el nombre De madre médica Entonces ella animó A Cata a escribir Y le enseñó A dibujar A pintar Y bueno Ella En esa convivencia Con esa familia Pues bueno Al final ella tuvo Un segundo hijo Vivian Que su padre Era el hijo De esta familia médico Que es Rafael Cilento Junior Que es el hijo De Y tuvo Tuvo un hijo Con esta persona Bueno Si queréis Comenzamos En la primera ronda De poemas Árbol de caucho Municipal Entonces el título es Árbol de caucho Municipal Árbol de caucho En la calle Citadina Duro asfalto Rodea tus pies En cambio En cambio Deberías estar En el mundo Fresco De corredores Frondosos Y llamados De aves silvestres Me parece que te asemejas A aquel pobre caballo De tiro Castrado Quebrado Algo maltratado Sujetado Y abrochado Su infierno Prolongado Cuya cabeza Agacha Y aspecto apático Expresan Su desesperanza Árbol de caucho Municipal Es doloroso Verte así Situado En tu negro Césped De asfalto Con ciudadano Que nos han hecho Y ahí termina La traducción Es de León Blanco Sí El único traductor Que encontré Es León Blanco Intenté contactar Con él Y no sé Exactamente Quién es Y encontré A varias personas Le escribí Pero No encontré Respuesta Pero Pero sí Vale El Bunyip Tiene Un asterisco Que explica Que el Bunyip Es una criatura Fantástica De la mitología Aborigen Un monstruo Amenazante Similar a una Enorme iguana Que vive En las orillas De los lagos El lago Govora Era temido Y evitado Por la tribu Noomucal Y dice Cállate ahora Amiguito ¿Quieres Que el gran Bunyip Te atrape? Te fijas No es bueno Este lugar ¿Ves ese pozo De agua De allí? El Govora Piscina silenciosa Supongamos Que te acercas Una vez Big Bellia Él espera allí El tipo grande Bunyip Siéntate ahí El Silent Pool Hay muchos huesos De ahí abajo Él sube Cuando está oscuro Pertenece a la gran oscuridad No te alejes De la fogata Mejor Te acurrucas En la enguaña Vete a dormir Vete a dormir ahora Amiguito Esta noche Tiene hambre Escúchalo rugir Él nos asusta El terrible Wur Él Lo secreto Él Miedo Él Algo que no sabemos Vete a dormir Ahora Amiguito Acurrúcate Con la hieladingo ¿Qué serán, no? Hieladingo Hieladingo No sé qué Nos estamos yendo Para la abuela Cudwell Llegaron al pueblito Una horda Semidesnuda Sometida Y silenciosa Lo que quedaba De su tribu Llegaron aquí Al lugar De su viejo Suelo Bora ¿Dónde está Ahora La multitud De hombres Blancos Aprisa Como hormigas? El aviso De Inmobiliaria Reza Arroje Basura Aquí Ahora Cubre La mitad En las huellas Del antiguo Círculo Bora Parecemos Extraños Aquí Ahora Pero la tribu Blanca Es la extraña Pertenecemos Aquí Somos Los modos Antiguos Somos El corroboré Y el suelo Bora Somos Las viejas Ceremonias Las leyes De los ancianos Somos 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 Los cuentos De asombro Del tiempo Del sueño Las leyendas Tribales Contadas Somos El pasado Las cacerías Y los juegos De risa Los fuegos Del campamento Errante Somos El relámpago Sobre la colina Gapgenbad Rápido Y terrible Y el tronador Después De él Aquel Compañero Bulloso Somos El amanecer Silencioso Que destiñe La laguna Oscura Somos Sombras Fantasmas Retirándose Mientras Se merman Las hogueras En los campamentos Somos La naturaleza Y el pasado Los modos Antiguos Ya idos Y dispersos Los matorrales Se han ido La caza Y la risa El águila Se ha ido El emú Y el canguro Se han ido De este lugar El círculo Bora Se ha ido El corroboré Se ha ido Y nos estamos Yendo Regalos Te traeré Amor Dijo el joven Amante Una luz Alegre Para bailar En tu ojo Oscuro Colgantes Traeré Del hueso Blanco Y alegres Plumas Del oro Para adornar Tu cabello Pero ella Solo negó Con la cabeza Pondré Un niño En tus brazos Dijo Será Moraz Cacique Y un gran Hacedor De lluvia Haré Canciones Recordadas Sobre ti Que todas Las tribus En todos Los campamentos Errantes Cantarán Para siempre Pero ella No estaba Impresionada Te traeré La luz De la luna Quieta En la laguna Y robaré Para ti El canto De todas Las aves Y haré Bajar Las estrellas Del cielo Y pondré El brillante Arcoiris En tu mano No Dijo Tráeme Larvas De árboles Toda Una carrera Tribu Negra Tribu Amarilla Roja Blanca O marrón Desde Donde Salta El sol Hasta Donde Se pone Ers Y Pucashaibs Señoras Y Squaps Toda Una familia Así que ¿Por qué Hacer Guerras? No Les interesan Las carreras Brumbi No Anhelamos Midnight Sons Estoy A favor De toda La humanidad No De burlas De color Soy Internacional Y no Me Importan Las tribus Raza Negra Blanca O Parda Raza María O Roja Desde El tórrido Ecuador Hasta Los campos De hielo Se extienden Señores Y señoras Lubras Y Fraus Toda Una familia Así que ¿Por qué Filas Familiares? No Estamos Interesados En Sus Iglus No Están Locos Por Los Canguros Soy Internacional No Importa El Lugar Estoy A Favor De La Humanidad Toda Una Raza Estoy Orgullosa Soy negra De piel Entre blancos Y estoy Orgullosa Orgullosa De raza Orgullosa De piel Soy pobre Y rota Vestida Con los Trapos Que se Le Caen Al Hombre Blanco Pero No Me Avergüenzo Las Lanzas No Podrán Competir Con Las Pistolas Y Nosotros Fuimos Dominados Pero Hay Cosas Que No Podrán Saquear Ni Destruir Fuimos Conquistados Nunca Sometidos Fuimos Obligados Nunca Serviles No Creas Que Me Inclino Como Los Blancos Se Inclinan Ante Los Blancos Yo Soy Orgullosa Humilde Pobre Y Sin Casa Como Cristo Los Maestros Hombres Santos Habéis Venido A Predicar Pobres Salvajes Os Haremos Aprender El Miedo Del Infierno Y El Sentido Del Pecado El Temor De Dios Y El Temor Al Patrón Os Enseñaremos A Trabajar Por Nada Os Enseñaremos A Observar Las Leyes De Dios Y Del Dinero Y Nosotros Respondimos Basta De Estupideces Si Tenéis Que Iluminarnos Enseñadnos Primero A Leer Y Escribir Hay Otro ¿No? Hijo A Denis Hijo Mío Hijo Mío Tu Mirada Inquieta Busca La Mía Desconcertado Y Herido Por La Línea De Color Tu Piel Negra Tan Suave Como El Brillo Del Terciopelo ¿Qué Puedo Decirte Hijo Mío Podría Hablarte De La Desesperación Del Odio Ciego Podría Hablarte De Crímenes Vergonzosos E Inhumanos Calumnias Y Brutalidad Violaciones Y Homicidios Hijo Mío Pero Te Hablaré Del Valor Y El Bien De Cuando Blancos Y Negros Se Mezclan Y Los Hombres Se Unen Como Hermanos De De Te Hablaré Hijo Mío Muy Bien Bueno Continuamos Con la Biografía Y Seguimos Con la Segunda Ronda ¿De acuerdo? Bueno Después De De La Historia Que Ahí Aconteció Con Esta Familia Que Ella Tuvo Un Segundo Hijo Ella En La Década De Los 60 Se Convierte En Política Y En Escritora Y Bueno Reseña Que El Partido Comunista De Australia La Trajo Desde El Principio Porque Era El Único Partido Que Se Oponía A La Discriminación Racial Y Para Ella Eso Era Muy Importante A Través Del Partido Dice Que Había Adquirido Todas Las Habilidades Para Escribir Discursos Hablar En Público Planificar Comités Y Estrategia Política Y Indica Que Le Resultó Muy Útil Para Su Vida Pero Dice Que Se Marchó Porque Querían Escribir Sus Discursos Y Se Negó A Eso Fue Secretaria Del Estado Del Consejo Federal Para El Progreso De Los Aborígenes E Isleños Del Estrecho De Torres En Queensland Fue Clave En La Campaña Para El Referendo De 1967 Y Para La Reforma De La Constitución Australiana Donde Los Aborígenes Consiguieron Plena Autonomía Fue En El Año Robert Menzies Que Fue El Primer Ministro Australiano Y Es Muy Interesante Porque Ella Cuenta Una Anécdota En La Que Le Ofreció Un Trago De Vino Y Ella Le Dijo Que Si Hubiera Hecho Eso En Queensland Podría Haber sido Encarcelado Por Ofrecerle El Vino Ella Se Unió Al Grupo De Escritores Realista De Brice Bain Y Escribe Prosa Y Poesía Muchos La Criticaron Porque Y Descartaron Su Trabajo Porque Decía Que Era Una Poesía De Protesta Y No Les Pareció Bien Catherine Escribió Su Primer Libro De Poesía En 1964 Con El Título Vamos We Are Going Fue El Primer Libro Publicado Por Una Mujer Aborigen Causó Un Hito En La Historia De Australia Y Supuso Una Conmoción De Locimiento De La Catlin Quería Transmitir El Orgullo De Su Identidad Como Aborigen A La Mayor Audiencia Posible Y Popularizar La Equidad Y Los Derechos Aborígenes A Través De La Escritura Sus Letras En Inglés Se Difunden Y Sacuden La Conciencia De La Nación El Amanecer Está En La Mano Que Es Un Libro De Poemas Que Se Publicó Después En 1966 Y Luego Una Tercera Colección Mi Gente Una Colección De Carl Walker Fue En 1970 Escribió Una Serie De Libros Y También Poesía Infantil Porque También El Poema Que Ha Leído Olga Es También Una Poesía Infantil En 1967 Cuando Los Aborígenes Consiguieron El Derecho Al Voto Carl Regresó A Su Lugar De Nacimiento Y Estableció Allí Un Centro Educativo Y Cultural Que Llamó Mungalba Que Significa Lugar Para Sentarse Y Fue En La Isla De Stratbroke Su Enseñanza De La Cultura Aborigen Y El Campo Inspiró A Miles De Niños En Edad Escolar Así Como A Maestros Y Otros Visitantes Que Hicieron El Viaje En Barcaza Por La Bahía De Moretón El Programa Educativo Que Llegó A Cabo En Mungalba Hizo Que En Los Últimos Dieciséis Años Más De Veintiséis Mil Quinientos Niños De La Isla Estudiaran Ella Dijo En Un Documental En Los Últimos Diecisiete Años He Tenido Veintiséis Mil Quinientos Niños En La Isla Niños Blancos Niños Negros Si Hubieran Sido Niños Verdes También Los Querría Soy Daltónica Como Ves Les Enseño La Cultura Aborigen Les Enseño El Equilibrio De La Naturaleza Publicó Dos Libros Para Niños Que Eran Strap Broke Dreamtime En 1972 Y Father Sky And Mother Earth En 1981 Kat Se Comprometió Con La Educación A Todos Los Niveles Y Colaboró Incluso Con Universidades En La Creación De Programas Para Formación De Docentes En 1970 Le Dieron La Medalla De Mary Gilmore El Premio Jessie Lynch Fail En 1975 Y El Premio De La Asociación De Escritores Australianos También En 1970 Kat Walker Fue Nombrada Miembro Del Orden Del Imperio Británico Civil Por Sus Servicios A La Comunidad Pero En 1987 Ella Lo Devolvió El Nombramiento Como Protesta Contra Las Próximas Celebraciones Que Iban A Tener Lugar Del Bicentenario Del Asentamiento Blanco Ahí Cuenta La Historia Que El Capitán Arthur Phillips Había Fundado Como Colonia Del Imperio Británico Australia En El 1788 Y Y Y Dice 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 En Realidad Convirtió Australia En Un Vertedero Para Los Convictos Británicos Los Británicos Hablaban De Australia Como Tierra Nullius Que Significa Tierra Que No Pertenece A Nadie Pero En Realidad Pertenecía A Todas Las Naciones Aborígenes De La Tierra Y Cod Walker Diría Cuando Rechazó Esa Conmemoración Hacia Ella Dice El Próximo Año 1988 Para Mi Marca 200 Años De Violación Y Carnicería Todas Estas Cosas Terribles Que Las Tribus Aborígenes De Australia Han Sufrido Sin Ningún Reconocimiento Ni Siquiera De La Culpabilidad Admitida Por Parte De Los Parlamentos De Inglaterra Desde Del Punto De Vista Aborigen Que Hay Que Celebrar Yo No Puedo Aceptar Con La Conciencia Tranquila El Honor Inglés De Ser Miembro De La Orden Del Imperio Británico Y La Regresaré A Su Majestad La Reina Isabel II De Inglaterra Y Eso Fue Muy Significativo Esta Anécdota Porque Ahí Ella Adoptó En Ese Mismo Año De Cat Walker Que Se Llamaba Ahí Tomó El Nombre Tradicional Od Giro Que Significa Árbol De Corteza De Papel Y No Uncal Que Es El Nombre De Su Pueblo De Su Tribo De Que El Padre Venía De Esa Tribo Y Este Acto Fue Un Signo De Protesta Por Las Celebraciones De Ese Bicentenario Del Desembarco Del Navegante Y Explodador Británico James Cook En Australia Pues Para Los Abrígenes Fue El Inicio De La Expropiación De Su Tierra Si Queréis Continuamos La Segunda Roma El Pasado Que Nadie Diga Que El Pasado Está Muerto El Pasado Nos Rodea Y Está Dentro De Nos Otro Atormentada Por Recuerdos Tribales Sé Que Esta Breve Ahora Este Presente Accidental No Es Todo Lo Que Soy Mi Larga Formación En Parte Pertenece Al Pasado Esta Noche Aquí En Los Suburbios Mientras Me Siento En Un Sillón Frente Al Calentador Eléctrico Calentada Por El Resplandor Rojo Caigo En Un Sueño Estoy Lejos En La Fogata Del Monte Entre Mi Propia Gente Sentada En El Suelo Sin Paredes A Mi Alredor Las Radiador Eléctrico No No Más Que Ayer Pero Mil Fogatas En El Bosque Están En Mi Sangre Que Nadie Me Diga Que El Pasado Se Ha Ido Por Completo Que Ahora Es Solo Un Poco De Tiempo Un Poco De Todos Los Años De Lucha El Último De Su Tribu El Cambio Es La Ley Lo Nuevo Debe Expulsar A Lo Viejo Te Miro Y Vuelvo Tiempo Atrás Viejo Pinaró Solitario Y Perdido Aquí El Último De Tu Clan Quedaste Solo Con Tus Recuerdos Te Sientas Y Piensas En La Multitud Alegre El Pueblo Feliz Las Voces Y Las Risas Todas Se Han Hido Todas Se Han Hido Y Permaneces Solo Te Pregunté Y Me Dejaste Oír La Suave Lengua Llena De Vocales A Ser Escuchada Ahora Nunca Más Representas Viejas Escenas Para Mí Los Modos Antiguos Tú Que Has Usado Búmeran Y Lanza Tú Cantor De Antiguas Tomadas Y Tonadas Tribales Tú Líder Una Vez En El Corroboré Tú Dos Veces En Feroces Batallas Tribales Con Oscuros Enemigos Salvajes Del Otro Lado Del Río Todos Se Han Hido Todos Se Han Hido Y Siento El Repentino Ardor De Las Lágrimas Willie McKenzie En El Albergue Del Ejército De Salvación Un Despedazado En Tu Propio País Solitario Entre Las Rebosantes Multitudes De La Ciudad El Último De La Tribu Corroboré Es Un Evento En El Cual Los Aborígenes Australianos Interactúan Con El Tiempo Del Sueño A Través De La Danza La Música Y La Vestimenta La Aclaración Del Asterisco Es Que Hay Algunas Palabras Que Son Aborígenes Quita La Amargura Fuera La Amargura Mi Propia Gente Oscura Ven A Pararte Conmigo Mira Hacia Adelante No Hacia Atrás Porque Ha Llegado Un Nuevo Tiempo Para Nosotros Ahora Debemos Cambiar Mi Gente Fue Tanto Tiempo El Tiempo Para Nosotros Se Detuvo Ahora Sabemos La Vida Es Cambio La Vida Es Progreso La Vida Es Aprender Cosas La Vida Es Ir Hacia Adelante Los Hombres Blancos Tuvieron Que Aprender Formas Civilizadas Ahora Es Tu Turno Fuera La Amargura Y El Amargo Pasado Tratemos De Entender Los Caminos Del Hombre Blanco Y Aceptarlos Como Ellos Nos Aceptan A Nos A Nos Juzguemos A Los Blancos Por Lo Mejor De Su Raza Los Prejuicios Son Menos Que Nos 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 Queremos Más De Lo Que Ellos Nos Quieren A Nos Nos Amarguemos Eso Es Cosa Vacía Un Busano En La Mente El Pasado Se Ha Ido Como Nuestros Días De Infancia De Antaño El Futuro Llega Como El Amanecer Después De La Oscuridad Trayendo Plenitud Acacia Rich Hombres Blancos Tornen Rápidamente La Tierra De Acacia Rich Ocultar La Evidencia Que Yacía Allí De La Raza Negra Desalojada Como Antaño Lo Fueron Sus Padres Encubrir El Crimen Cometido Este Día Llámalo Progreso El Camino Del Hombre Blanco No Hagas Caso De La Mujer Negra Embarazada Desesperada Como Sus Hijos Como Con Sus Hijos Tiene Que Irse Ignora Sus Lágrimas Amargas Que Fluyen Sin Ser Escuchadas Mientras Sus Hijos Se Aferran A Ella Terrorizados Las Excavadoras Hacen A un Lado El Crimen Hombres Blancos Tornen Rápidamente La Tierra De Acacia Rich Arar La Culpa Cubrir Y Ocultar La Lástima Estos Son Negros Y así Que Sin Derecho A Culpar Mientras Las Excavadoras Conducen Brutalmente Despiadadas Y seguras A Través Y Sobre Las Casas Pobres De Los Pobres Desalojados Sin Hogar Ahora Separan Y Observan Cómo Cae La Lluvia Esta Es La Justicia Traída Al Hombre Negro Allá Injusticia Que A Los Blancos Jamás Darías Ustedes Los Blancos Con Todo El Poder Y El Privilegio Quien Cometió El Crimen De Acacia Rich Una Apelación Estaristas Que Hacen Las Leyes De La Nación Con Poder Para Forzar Puertas Hostiles Dad El Liderazgo Que En Esta Nuestra Causa Los Líderes Deben Escritores Que Tienen El Oído De La Nación Vuestra Pluma Es Una Espada Que Temen Los Oponentes Hablar De Nuestros Males Alto Y Claro Eso Es Todo Lo Que Yo Sé Los Sindicatos Que Sirven A La Democracia Guardianes De La Libertad Social Cálidos A La Justicia De Nuestra Súplica Dad Vuestro Golpe Iglesias Que Predican Los Nazarenos Estad De Nuestro Lado Intervenir Muéstranos Lo Que Puede Significar El Amor Cristiano ¿Quién Lo Necesita Así? La Prensa La Más Poderosa De Todas En Ti La Desfavorecida Llama Corregir Un Error Y Romper La Esclavitud Eso Nos Mantiene Abajo Todos Los Simpatizantes Blancos Al Final De Vosotros Dependen Nuestras Mayores Esperanzas La Opinión Pública Es Nuestra Mejor Amiga Para Vencer Al Enemigo Los Desposeídos Para El Tío Willie Mackenzie Tuviste Paz Hombre Australiano Con Las Leyes Tribales Que Te Diste A Ti Mismo Hasta Que Los Colonos Blancos Robaron Esa Paz Con Redadas De Asesinato Y Violación Dispararon Envenenaron Y Esclavizaron Hasta Que Una Minoría Dispersa Solo Queda Un Remanente De Supervivientes Y En Ti Muere El Corazón El Hombre Blanco Reclamó Sus Cotos De Caza Y No Pudisteis Permanecer Os Hicieron Trabajar Como Sirvientes Para Obtener Ganancias Privadas Codiciosas Tus Tribus Ahora Son Vagabundos Rotos Donde Quiera Que Habiten Los Blancos Y La Justicia Del Hombre Blanco Significa Justicia Negada Para Ti Te Trajeron Biblias Y Enfermedad Licor Y Armas Con Tal Cultura Cristiana Vino La Supremacía Blanca Como Una Raza Moribunda Degradada Y Oprimida Persiste Desterrados De Vuestra Patria Sois Los Desposeídos Cuando Cuando Las Iglesias Signifiquen Una Forma De Vida Como Afirman Con Orgullo Los Cristianos Y Cuando La Hipocresía Sea Despreciada Y El Odio Sea Considerado Vergüenza Solo Entonces Morirá La Intolerancia Y Cesará La Antigua Justicia Y Blancos Y Negros Como Hermanos Encontrarán Igualdad Y Paz Pero Tan Larga Ha Sido La Espera Tan Lenta La Justicia El Valor Decae Por Falta De Esperanza Y Muere En Ti El Corazón Que Bueno El Recorrido Que Hace Para Terminar Así El Valor Decae Por Falta De Esperanza Carta De Derechos Aborígenes Queremos Esperanza No Racismo Hermandad No Ostracismo Avance Negro No Ascendencia Blanca Haznos Iguales No Dependientes Necesitamos Ayuda No Explotación Queremos Libertad No Frustración No Control Sino Autosuficiencia Independencia No Cumplimiento No Rechazo Sino Educación Amor Propio No Resignación Libéranos De Un Sujeto Mezquino De Una Protección Burocrática Olvidémonos De Los Esclavos De Antaño Danos Compañerismo No Favores Fomento No Prohibiciones Hogares No Asentamientos Y Misiones Necesitamos Amor No Señorío Presión De La Mano No Cautela De Mano De Láctigo Oportunidad Que Coloca Blanco Y Negro A Partes Iguales Te Te Desanimas No Nos Defiendes Circunscribir Que Debe Hacerse Amigo De Nosotros Danos La Bienvenida No La Aversión Danos Elección No Coerción Fría Estatus No Discriminación Derechos Humanos No Segregación Tú La Ley Como Romano Poncio Haznos Orgullosos No Conscientes Del Color Dale El Trato Que Aún Nos Niegas Dar Buena Voluntad No Prejuicios Intolerantes Dar Ambición No Prevención Confianza No Condescendencia Dar Incentivos No Restricciones Danos A Cristo No A La Crucificación Queremos Esperanza No Racismo Hermandad No Ostracismo Progreso Negro Sin Ascendente Blanco Haznos Iguales No Adictos Necesitamos Ayuda No Explotación Queremos Libertad No Frustración No Control Sino Autosuficiencia Independencia No Aquiescencia No Rechazo Sino Sino Educación Respeto A Nosotros Mismos No Resignación Libranos De una Esclavitud Innoble Recuperar La Protección De Los Burócratas Olvídate De Los Esclavos De Antaño No 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 Defiendes Nos Aíslas Tú Que Deberías Ser Amigo Acógenos En lugar De ser Hostiles Danos Una Opción No Una Fría Coerción Un Rol La No Discriminación Derechos Humanos No Segregación Tú La Ley Como Poncio El Romano Haznos Sentir Orgullosos No Sujetos Al Color De La Piel Danos El Pacto Que Todavía Nos Niegas Danos Buena Voluntad No Prejuicios Intolerantes Danos Ambición No Prejuicios Confianza No Condescendencia Danos No Restricciones Sino Incentivos Danos A Cristo No A La Crucifixión Aunque Bautizados Y Bendecidos Y Bíblicos Todavía Somos Tabúes Y Calumniados Vosotros Devotos Vendedores De Salvación Haznos Vecinos No Habitantes Marginales Haznos Compañeros No Parientes Pobres Ciudadanos No Siervos En Las Estaciones ¿Debemos Ser Nativos De Los Viejos Australianos En Nuestro Propio Rango De Tierra Como Extranjeros Desterrar Prohibiciones Y Conquistar Castas Entonces Ganaremos Los Nuestros Por Fin Somos Bautizados Bendecidos Educados En La Biblia Sin Embargo Sigue Siendo Un Tabú Sujeto A Difamación Tus Devotos Mercaderes De Salvación Haz Haz Nos Vecinos No Marginados Haz Nos Compañeros No Parientes Pobres Ciudadanos No Sirváis En Las Reservas Debemos Nosotros Nativos Australianos De Origen Ser Calificados Como Extranjeros En Nuestra Propia Tierra Desterrar Prohibiciones Y Vencer Castas Entonces Finalmente Obtendremos Lo que nos Corresponde Eso sí Que tiene Esperanzas ¿No? Bueno Termino La última Parte De La Biografía Cat Walker Representó Al Partido Laborista Australiano En El Bastión Liberal De Greenlocks En Las Elecciones Estatales De 1969 Pero Perdió Esas Elecciones Dice Que Su Reñida Campaña Por Los Derechos Territoriales De Los Aborígenes A A pesar De Las Garantías Personales De Acción De Una Sucesión De Políticos Tardó En Obtener Ese Apoyo Político La Consulta Del Consejo Mundial De Iglesias De Londres En 1969 Sobre El Racismo Fue La Primera De Muchas Invitaciones Internacionales Que A Lo Largo De Los Años La Llevarían A Fiji Malasia Nigeria La Unión Soviética Y Los Estados Unidos De América Es Cuenta Una Écdota Que Dice Que En 1974 Ella Se Encontraba En Un Vuelo De British Airways Y Dice Que En Su Camino A Casa Desde Una Reunión Del Comité Nigeria Por El Mundo Negro Y El Festival Africano De las Artes Y Cultura Fue Secuestrada Junto A Tripulación Y Los Pasajeros De Ese Vuelo Por Terroristas Palestino Le Obligaron A Volar A Diferentes Destinos De África Dos Personas Incluso A Bordo Fueron Tiroteadas Y Durante Tres Días Que Duró El Secuestro Ella Escribió Dos Poemas En La Bolsa De Papel Para Mareos Los Poemas Se Llaman Los Guasas Que No Lo Han Podido Encontrar Con Mor Place Y Yusuf Yusuf Y Hacker En El Año Documental De Su Vida Shadow Sister Que Fue Dirigido Y Producido Por Frank Heymans Que Describe Su Regreso A Mungalba Y Su Vida Allí Es Un Documental De Ella Su Actuación Porque Ella También Actuó En El Documental Ganó El Premio Black Filmmakers De 1977 En San Francisco También Asesoró Y Actuó En La Película De Bruce Harris For De 1986 De Frings Que Hacía De Una Activista Ambiental Veterana Y Habló En Contra De La Extracción De Uranio Y Se Opuso A La Extracción De Arena En Mingyen Rivad Con Su Hijo Vivian Que Modificaría Su Nombre También Al Aborigen Kabul En 1988 Escribió El Guión De Rainbow Serpent Teatre Producido En La Exposición Universal Del 88 En 1979 Ella Recibió El Sexto Oscar Anual En La Ceremonia Micheus Awards Organizado Por El Hall Of Fame De Los Cineastas Negros Y En El Mismo Año El International Acting Hour Por La Película Shadow Sister Ter En 1983 Ella Participó En La Elección Estatal De Queen Island Por El Partido Demócrata De Australia En El Distrito Electoral De Reetlands Y Dice Que Su Campaña Se Basó En Temas Ambientales Y Derechos De Los Aborígenes Su Hijo Kabul El Hijo Este Del Documental Murió En 1991 A Los 38 Años Relacionado El Fallecimiento Con El Sida Y Ella Moriría Posteriormente De Cáncer En 1993 A La Edad De 72 Años Y Bueno Reseñar También Hay Una Reseña Muy Interesante Que Dice Que Su Poesía Se Estudia Hoy En Las Universidades Yo Escribí A Universidad De Australia Fue Criticada Y Acusada De Propaganda Por Ser Abanderada De Su Origen Sin Tapujos Ni Trabas Sociales Ella Entendía La Escritura Como Herramienta Capaz De Mover Y De Cambiar Parámetros Anquilosados Y Desfavorecedores Equidad Y Ecuanimidad Son Los Resortes Literarios Que Animaron Su Modus Vivendi Materia Para Su Documental Shadow Sister En El Que Se Refleja La Actividad Del Centro Educativo Y Cultural Nunal No Se No Nucal Nungui Fundado Por Ella Misma En Su Propiedad De Mungalva Allí Desarrolló A Conciencia Su Ideario Pedagógico Basado En El Equilibrio Humano Con La Naturaleza Y Era Formadora De Formadores Comprometida Con El Entorno Y Con La Humanidad Más Diversa Era Una Mujer Templada Y Llena De Contenidos Humanitarios Fue Una Mujer Adelantada A Su Tiempo Y Preconizaba La Sostenibilidad Del Planeta Tan De Moda En La Actualidad Y Bueno Dejó Una Profunda Huella Su Testimonio Vital Y Fue Premiada En Numerosas Ocasiones Incluso Reseñar Que La Poesía De Esta Autora De Nono Mucal Ha Sido Musicalizada Por Numerosos Compositores Incluidos Christopher Gordon Claire Steve Leak Andrew Ford Paul Stanhope Mary Mayu Y Joseph Twist Bueno En la Revista Poesía Más Poesía Podréis Ver Los Reconocimientos Que Tuvo En Vida Los Libros Que Había Publicado De Poesía Que Tiene Como Más De Veinte Tiene Bastante Tiene Para Niños También No Ficción Y También Hay Unas Reseñas De Entrevistas Y Poemas Recitados Por La Autora Vídeos Y Y Bueno Decir También Que Hay Muy Escas Traducción Al Castellano Yo Encontré Un Libro De Margarita Zanoletti Que Está Traducida Ella Hizo La Traducción Al Italiano Y En 1922 Pues El Instituto Cultural Italiano De Sidney Presentó Su Libro Y Bueno Y Ya Digo Que También Hay Una Reseña Ahí En El Espacio De Poesía Más Poesía Donde Podéis Incluso F Lo Podéis Tomar Y Ya Digo Que Hay Muy Escas Traducción Al Castellano Pero Ya Se Están Haciendo Trabajos Para Traducir En Diferentes Idiomas Por La Importancia De Esta Autora Así Que Hay Una Tercera Ronda Hay Unos Tres Poemas Que Si Lo Queréis Leeros Si No Bueno Que También Se Puede Leer En La Revista Poesía Más Poesía Sí Mi Amor Poseerme No No puedo Dar el amor Que otros Conocen Porque Estoy Casada Con Una Causa El Resto Debo Olvidarlo Me Reclamas Como Tuyo Mi Cuerpo Alma Y Mente Mi Amor Es Mi Propia Gente Primero Y Después De Eso La Humanidad La Parte Social La Personal Ha Renunciado A La Antigüedad La Mía Es Una Vida Dedicada Que Ningún Hombre Debe Tener Y Sostener La Vieja Intolerancia Blanca Me Rodea El Insulto Y El Desprecio Asaltan Debo Ser Libre Debo Ser Fuerte Luchar Y No Fracasar Porque Hay Errores Antiguos Que Corregir La Malicia De Los Hombres Para Soportar Un Camino Largo Y Un Camino Solitario Pero El Objetivo Es Seguro Namat Gira Hombre Aborigen Caminabas Con Orgulio Y Pintabas Con Alegría El Campo Hombre Original Tu Fama Creció Rápido Los Hombres Te Señalaron Al Pasar Pero Vano El Honor Y Los Tributos Pagados Por Ti Estrangulada En Las Reglas Hechas Por El Hombre Blanco No Rompiste Ninguna Ley De Tu Propio Clan Salvaje Que Dice Comparte Todo Con Tu Prójimo ¿De Qué Sirvieron Sus Grandes Aclamaciones? ¿Quién Nos Dio Honor Luego Dio Cárcel Namad Gira Impulsaron Tu Arte Te Llamaron Genio Y Luego Te Rompieron El Corazón Es 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 un Autor Un Pintor Australiano Aborigen Muy Interesante También Que Se Puede Buscar También En Internet Porque Ella Habla De Esa Situación Con Ese Pintor Primero Lo Ensalzaron Y Luego Lo Encarcelaron Este Namad Gira Si Es Un Pintor De Aborigen Australiano El Mial Habla Hombre Blanco Eres La Raza Infeliz Solo Tú Has Dejado La Naturaleza Y Has Hecho Leyes Civilizadas Te Has Esclavizado A Ti Mismo Como Esclavizaste Al Caballo Y Otras Cosas Salvajes ¿Por Qué Hombre Blanco Tu Policía Entierra Tu Tribu En Casas Con Barrotes ¿Por qué Vemos Mujeres Pobres Fregando Pisos De Mujeres Más Ricas ¿Por qué? Hombre Blanco ¿Por qué? Te ríes Del pobre Black Fellow Dices Que debemos Ser Como Tú Dices Que debemos Dejar La Antigua Libertad Y El Ocio Debemos Ser Civilizados Y Trabajar Para Usted ¿Por qué Blancos? Déjanos En Paz No Queremos Tus Cuellos Y Corbatas No Necesitamos Tus Rutinas Y Compulsiones Queremos La Antigua Libertad Y La Alegría Que Tienen Todas Las Cosas Menos Tú Ahí Se Terminamos Sí Bueno Muy lindo Viaje Que Agradezco Gracias Por Otra Tierra Como Se Ve Nos Fuimos A Australia La Poesía Como Armas Claro Menos Mal Existe Fabuloso Pues Sí Señalar Que En la Revista Hay Numerosos Enlaces De También Documentos Visuales Que Está Muy Interesante Que Os Animo A ver Muy Bien Muchas Gracias Estupendo Interesante La frase Del padre Digo Que Si Otro Te Piensa Grande Es La Posibilidad De Serlo Cuando Le Dice No Tienes Que Ser Tan Grande Como Los Blancos Sino Mejor Al Niño Al Inicio A La Pequeña No Gracias Gracias Muchas Muchas Gracias Seguimos La próxima Semana En este Espacio Poesía Más Poesía Y te Recordamos Que Tienes La Revista www.poesiamaspoesia.com Con todas Las Revistas Números Anteriores Todos Los Poemas La Biografía De Los Autores Y Que Te Puedes Suscribir Porque Es Totalmente Gratuito Y Si Somos Más Podemos Ser Mejores Y Estamos Más Contentas Todavía Así que Feliz Semana Y aquí Tenemos Una Cita En Grupo Cero Televisión Adiós Hasta luego Chao Chao